parecido al War Thunder prácticamente es la misma temática para comprar tanques, bueno puede ser, es gratis, obviamente el juego es gratis el chiste es que sea juego gratis la semana pero como siempre en los juegos gratis puedes meterle para comprar oro, etcétera y poner tu tanque más de chidi, la verdad no me ha ido muy bien no no les voy a mentir, pero prácticamente este el juego está chido, es un poco lento no es tan rápido como el War Thunder, es un poco lento, pero está bueno, el problema es que nada más tienes, bueno yo ahorita nada más tengo un tanque y me dan mi madre súper rápido, de hecho miren este se quedó en batalla, pero pues me lo me lo pepenaron así que bueno, vamos a poner un pinche tanquecito, que tanque pondremos no sé, esta madre ay wey, miren un pinche tanque, acá francés vamos a escoger esta mamadota, chingue su madre creo que entre más grande es peor porque porque te pueden dar, y vamos a la batalla, como siempre Razzelin que está en la descripción, este juego más o menos lo calculo estar jugando para el viernes con ustedes, me habían dicho que es un poco complicado de jugar acá con con la raza y en línea y así este, pero bueno, chingue su madre que aquí no hay ningún este ninguna limitante, váyanlo bajando raza porque igual son 6 gigas el War Thunder como quiera lo vamos a jugar lo vamos a ir jugando, pero pues ahorita este es como que el como que el de la novedad negro, así ya, y ya me lo van a recomendar, es un juego que desde hace bastantes, bastantes meses me lo han estado recomendando y me está diciendo el Capón, juega lo que no se quede, pruébalo y la chingada este, pero no sé, a algunos les gusta, a otros les gusta muchísimo, ah si está chido, entonces dicen que está aburrido la verdad ahorita está de la cola porque nada más te dan un tanquecito, pero en si el juego está chido, las gráficas están buenas y el tipo de jugabilidad está bueno, es sencillo no tiene ninguna complicación simplemente es poder manejar el tanque yo ahorita soy tanque medio y bueno, por ejemplo acá son equipos de 6 contra 6, si no me equivoco y bueno, prácticamente estás en un campo de batalla pero no te puedes aventar a lo pendejo ok, creo que es hasta hasta que se destruyan, viene siendo algo así como un tipo pues search and destroy de tanques entonces prácticamente te tienes que agarrar contra los otros weyes, no te debes de meter así a lo pendejo a lo rambo, a lo call of duty si no debe ser un poco más estratégico dejar que se maten otros y que avancen y como pueden ver pues aquí también hay spameo por si quieres comprar oro no sé qué entonces bueno con el mouse mueves la torreta y con las flechas normales mueves el tanque obviamente el terreno influye en que el tanque se mueva rápido se mueva lento ok pero yo voy a ir siguiendo este nigga porque esto está esto está cabrón y tienes que ser más o menos furtibón no a lo wey o sea tienes tienes que ir acá escondiéndote para que no te agarren los demás tanques tengo miedo de hecho porque nada más les digo es un tanque y te chingaste bueno por lo menos no los dejo que he jugado no sé si hay más pero miren este pinche tanque acá se anda anda metiendo la camperiña ahí va a chocar contra mí gracias señor por chocar contra mí vamos a ver dónde están los demás tanques no los veo ok ese wey tira un árbol merda no sé por oh por allá deben de venir y yo apuntando hacia otro lado miren en el minimapa te dice cuál es tu rango de visión más o menos generalmente la raza es muy campera va a que a que se avienten pero bueno por acá podemos ver si vienen los demás pinches tanques irris o miren hasta allá hasta allá hay un cabrón vamos a ver si viene otro por aquí tienes varios mosfet por ejemplo es el modo del sniper ching su madre vamos a dispararle seguro que no le demos de hecho se voy a morir obvio creo que no le voy a dar vamos a avanzar para acá para este lado ya eliminaron a uno de nosotros y a uno del enemigo tienes que ser un poco más estratégico parece que la raza le gusta un poco campear en este juego casi no se mueven y pues tienes que ir avanzando sin que sin que detecten tu tanque porque si lo detectan tu tanque has valido madre tío vamos a ver si por acá podemos ver algún higa típico que ya destruirla mi protección ahí está esa es la base del enemigo y pues obviamente los tanques no son tan fáciles de ver o miren de hecho como que nos quieren flanquear ese wey está destruido ya destruyeron a otro no mames que pedo con la pinche banda acá media pro donde habrá más tanques deben de ir por aquel lado esos wey están agarrando que vienen por aquel lado así que vamos por aquel lado como ven el juego no es tan rápido como el war thunder de hecho es medio lento pero eso no quiere decir que el juego sea malo de hecho les digo es bueno me gustó me está latiendo lo que estoy viendo y el juego pesa un chingo así que vayanlo bajando negros porque si no a ver si no me detectan ahí que me estoy moviendo porque aquí te pueden dar en movimiento y te hacen cake por ejemplo en las batallas si agarras un tanque de frente lo mejor es que lo flanquees porque de frente es donde está ahora si que donde duran más los niggas tienen más como se llama más blindaje ahí estamos encontrados un wey entonces ahorita nos enseñamos un culero y pues si a esperar la super estrategia no es no es tan rápido como los demás juegos pero pero se bueno y las tienen muy buenas a la madre ya me están pegando ok aquí es donde corro vuelo me acelero me pongo a cubierto para que le den ese wey a mi no y el vato se me pega para que me peguen ahí que culero wey quítate aquí me tapo entre los árboles para que no haya pex que cabrones me desmadraron vamos tres contra tres y casi cuatro ya andaban pepenando lo mal es que no te dice de donde vienen los weyes a ver allá como está el pedo madafakas ese pinche tanque me da miedo ok ya detectaron allá uniga a la madre pues está lejísimo ese wey a huevo creo que ahí le dimos ahí le volvimos a dar mierda ok ese tanque ya murió ahora tengo que tener cuidado porque ok te van dañando el tanquecito y no pasa nada miércoles les digo no sé si eso contó como ayuda o qué ok allá viene un wey no se snipe pierdo típico que se esconde dice impacto crítico pero no le hice nada al wey ah wey o enemigo impacta a la puta no mames que putiza me pusieron a ver vamos al modo espectador para que vean dónde están los demás pinches tanques joder tío les digo que este está medio medio locochón ahí es donde estaba yo que culeros a ver si este vato miren ahí hay un wey al frente a ver si los destruyen nuestro equipo equipo enemigo 411 mierda los servidores están muy buenos tiene tiene bastante menos pin que el war thunder y los demás juegos así que yo creo que no van a batallar tiene dos servidores está norte américa oeste y este no estamos en el oeste a este wey se lo va se lo va a cargar el payaso ni de pedo bye acaban de destruir negro y nos van a dar bien duro por lo que veo ya nos quedan tanques y hemos perdido les digo es un poco lento el juego pero está chido pruébenlo pruébenlo raza les digo que es como un tipo un tipo search and destroy y bueno aunque nos derrotaron pues ni pedo luché a 300 batallas standard no sé que sea eso es mi segunda batalla apenas puntuación del equipo del asco aquí no tienes asistencias o lo que sea pero esto es bueno también este vato 4 que pedo pinche vato vicio pero bueno racita este nuevo juego acuérdense que el link está en la descripción para que lo descarguen y nos vemos el viernes para jugarlo con ustedes es más divertido jugarlo con ustedes que un gameplay con pinches weyes bien random ok así que racita yo soy el capón y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos